Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo un video diferente, pues les voy a hablar de un caso que me ha llamado poderosamente la atención. Como sabrán, en el último mes se estrenó la película argentina llamada El Ángel. La verdad es una película que se ha vuelto tan popular últimamente que me llamó la atención saber de qué trataba más o menos y descubrí que es un caso real. Así que el día de hoy les voy a hablar sobre el caso de El Ángel o El Ángel de la Muerte. Carlos Eduardo Robledo Poch nació el 22 de enero de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Hijo único de José Robledo y Aida Poch, crece dentro de una familia bastante religiosa. Desde pequeño muestra talento para diversas actividades, toca el piano, habla español, alemán e inglés. Sin embargo, en la escuela no se lleva bien con sus compañeros y tiene muchos problemas con la autoridad. No le gusta obedecer y siempre se mete en problemas. A los 15 años se hace amigo de Jorge Ibáñez, un compañero del colegio que también es muy problemático y por lo tanto congenian de inmediato. Un día deciden dar un paso más allá. Robledo Poch ya tiene 17 años. Él e Ibáñez son dos adolescentes pero trazan un plan mayor. Robar una pequeña joyería. Asombrosamente consiguen hacerlo pero solo obtienen un botín pequeño de algunos relojes y joyas. Robledo Poch tiene 20 años cuando compra un Fiat 600. Lo usa para dar arrancones y para carreras callejeras. Quiere un automóvil más potente, sin embargo no tiene los medios para conseguirlo. Así que él e Ibáñez se ponen de acuerdo. La madrugada del 3 de mayo de 1970 entran a una casa de repuestos ubicada en Olivos. En dos camas separadas duermen el encargado, apellidado Bianchi, y su esposa. Robledo Poch saca entonces su pistola y sin media razón le dispara al hombre, matándolo al momento. Su esposa despierta asustada y recibe otros dos tiros. El chico comienza entonces a vaciar la caja registradora y mientras esto sucede, Ibáñez se abalanza sobre la mujer herida y comienza a violarla. La esposa de Bianchi, sin embargo, no murió aquella noche. Logró salir arrastrándose hasta llegar a una estación de servicio en donde pidió ayuda y describió a su agresor como un hombre de pelo largo. El 15 de mayo, Poch y su cómplice Ibáñez van a Enamur, un bar, en donde fuerzan una ventana y entran haciéndose de un botín de unos 2 millones de pesos. Cuando se están marchando, Robledo Poch advierte que hay una puerta cerrada. La abre y descubre a dos hombres durmiendo. Sin razón alguna, Robledo Poch saca su arma y dispara sobre ellos repetidas veces. Cuando a tiempo después le preguntaron el por qué había hecho esto, él se limitó a decir, ¿qué querían? ¿que los despertara? Ese doble homicidio marca la vertiente que seguirá de allí en adelante. Los dos se gastan el dinero apenas lo obtienen, visitando boliches, bares y prostitutas. Un día conocen a Héctor Somoza, un chico de 17 años que trabaja en la panadería de su madre. Deciden invitarlo a formar parte de su banco. Entre los dos roban unas motos y Somoza un día se aparece con una pistola. Pero Ibañez no simpatiza con su nuevo socio, pues no confía en él. Esto causa diferencias entre los dos delincuentes. El 24 de mayo, Robledo Poch e Ibañez entran a través del techo en el supermercado Tanti. El lugar está a oscuras y tratan en lo máximo de no hacer ruido moviendo latas o botellas. Sin embargo, fracasan despertando al guardia de seguridad. Quien se despierta y va a investigar qué es lo que ocurre. Robledo Poch se oculta y le dispara dos veces matándolo. Un día, Ibañez conoce a Virginia Rodríguez, una chica de 16 años. La noche del 13 de junio, Ibañez va a buscar a su amigo al hotel para dar un paseo. No tiene coche y eso deprime a Robledo Poch. Chocó su Fiat y tuvo que venderlo muy barato. Ibañez le pide que lo espere en una pizzería. Poco después, regresa con un Dodge Polara, lo estaciona y entra al lugar. En voz baja, le dice a Robledo Poch, métele que tuve que dispararle al vigilante. Sería la única vez que Ibañez le disparara a alguien. Se marchan a buscar a la chica, la encuentran. Robledo Poch la encañona y la obliga a subir al auto. Toma la ruta panamericana. Ibañez maneja. Tras un rato, se estaciona a un costado del camino. Se pasa al asiento trasero y desnuda a la chica. Después de un rato, ambos bajan del vehículo. Ibañez le señala el camino a la chica y le grita, vele. Ella comienza a correr. Ibañez mira a su amigo y le dice, tirale. Robledo Poch le dispara cinco veces. El 24 de junio, esperan a Ana María Di Nardo, una modelo de 23 años que ha ido a visitar a su novio. Cuando la chica sale del bar, le muestran una billetera con 250 mil pesos y le dicen que se suba al auto. Toma el por la panamericana, en donde 11 días antes habían asesinado a la otra chica. Ibañez se pasa de nuevo al asiento trasero, comienza a toquetear a la chica, a desnudarla. La chica es karateka, así que se defiende. Ibañez la deja vestirse y le dice que se largue. Ella se va y Robledo Poch le da siete balazos por la espalda. El 5 de agosto, Robledo Poch y su cómplice Ibañez sufren un accidente automovilístico en donde Ibañez muere. Tiempo después, se diría que en realidad fue una conspiración o un plan, mejor dicho, de Robledo Poch para asesinar a su cómplice. Ya sin Ibañez, Héctor Somoza se convierte en su nuevo amigo y compañero de crimen. El 15 de noviembre, irrumpen en el supermercado Rolón de Bulón. Entran por el techo y comienzan a buscar dinero, sin embargo no consiguen nada, así que Robledo Poch se enoja. Comienza a gritar, a hacer muchísimo ruido, abre una puerta y se encuentra con el guardia de seguridad, quien está dormido y se despierta. Robledo Poch lo asesina de un balazo. El 17 de noviembre, los dos criminales entran en la agencia de automóviles Pasquet, en donde consiguen un pequeño botín de dinero. El vigilante duerme junto al taller. Robledo Poch se acerca por detrás de él y lo asesina. Posteriormente, el 25 de noviembre, entraron en otra concesionaria de automotores, que Robledo Poch ya conoce, pues tiempo atrás su madre y él habían ido a ese lugar y su madre había pagado con efectivo, así que Poch sabía el lugar en donde estaba empotrada la caja fuerte. Los asaltantes sorprenden al vigilante, Somoza lo golpea y lo obliga a ir al primer piso. Robledo Poch lo obliga a encarse y lo ejecuta. El 3 de febrero de 1972, entran a robar una ferretería y como siempre, Robledo Poch ejecuta al vigilante. Hay otro botín pequeño, por lo cual Poch se enfurece y comienza a culpar a Héctor Somoza de su fracaso al momento de robar de su mala suerte. En esa discusión, este Robledo Poch le dispara a Somoza matándolo. Toma después un soplete y comienza a quemarle el rostro hasta destruirlo y luego hace lo mismo con las manos. La idea era que no lo identificaran, sin embargo, Robledo Poch comete un error fatal. Olvida sacarle los bolsillos de Héctor sus identificaciones. El 4 de febrero de 1972, los periódicos finalmente comienzan a comentar los hechos. Clarín Cabezera, un temible sindicato del crimen opera en la zona norte, asesina a vigilantes para robar empresas. Pero es el 5 de febrero cuando el nombre de Héctor Somoza conduce a la policía directamente hacia Robledo Poch. Es entonces cuando lo detiene enfrente de su casa y pasa muy poco tiempo para comprobar que él es el autor de la ola de robos y asesinatos. El 8 de febrero, los periódicos informan sobre la detención de uno de los mayores criminales en la historia de Argentina. Diariamente, los diarios Clarín, Crónica y La Razón se ensañan con el asesino, comienzan a hablar de su homosexualidad, le cuelgan algunos crímenes que no cometió, lo describen como un animal sediento de sangre. La gente entonces comienza a exigir la muerte de Robledo Poch y lo agreden físicamente. Crónica cabecea. El pueblo intentó linchar al monstruo. Nunca un caso criminal había sacudido y conmovido tanto a la sociedad argentina. Durante semanas, toda actividad política, deportiva o artística es olvidada ante lo que sucede en Buenos Aires. Los medios de comunicación comienzan a atribuirle un montón de nombres a Robledo Poch, lo comienzan a llamar la fiera, el muñeco maldito, la bestia humana, el monstruo con caga de niño, el ángel negro y hay uno que sobresale mucho que es el ángel de la muerte. El juicio dura poco, es condenado a cadena perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, una violación, una tentativa de violación, un abuso deshonesto y dos raptos, además de dos hurtos. Sus palabras finales ante el tribunal de la sala primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro son, esto fue un circo romano, algún día voy a salir y los voy a matar a todos. Al día de hoy Robledo Poch sigue estando preso, ha intentado que le concedan la libertad condicional, pero no lo ha logrado pues consideran que no se ha reformado en ningún aspecto sociológico como para vivir en libertad. Y bueno chicos, así finaliza el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Quisiera saber sus opiniones respecto a este caso, qué opinan ustedes sobre lo que sucedió y además cuéntenme si ya vieron la película que todavía está en cines, así que yo la quiero ver porque todavía no la he visto, sin embargo me llama mucho la atención. Si quisieran que hablara sobre algún otro caso, tanto de Argentina como de cualquier otro país, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si les gustó este video recuerden comentar, además dejarle un like y por supuesto recuerden suscribirse y seguirme por mis redes sociales, los links están en la descripción de este video.